Bienvenidos a Adegado Friki. Hoy vamos a hablar de una película, un estreno reciente de Netflix, que... Bueno, sí, eso es una pista. Se llama El Silencio. Y, oye, si con Cementerio Animal el eslogan era Hay veces que es mejor permanecer muerto, y eso se le podía aplicar un poquillo a la peli, pues con esta, lo del silencio, también se podría haber estado calladitos, tostos. Pero bueno, ahora hablaremos de ella. Bueno, ¿y de qué va esta película El Silencio? Pues aquí nos vamos a... Estamos en Estados Unidos y de repente en unas cuevas, en una parte donde no había entrado nunca nadie, unos arqueólogos entran, o unos espeleólogos, menos dicho, entran, y de repente de ahí sale una salvajal, una cantidad enorme de bichos entre murciélagos y telolástidos, que, bueno, que lo que hacen es matar a la gente. Pero ¿cómo van buscando a la gente? Pues van buscándolos por el sonido. Pues ellos son totalmente ciegos, evidentemente. Entonces, si alguien hace ruido, se los cargan. Claro, y ahora nos concentramos en la familia protagonista. Tenemos a una chiquilla interpretada por Kieran Sipka, que la habíamos visto en Las Nuevas Aventuras de Sabrina, en la niña, la chiquilla que hace de Sabrina. Luego tenemos a su madre, interpretada por Miranda Otto, la que se cargó al rey brujo en El Señor de los Anillos, y a su padre, interpretado por Stanley Tucci. Stanley Tucci. A mí me encanta el actor, pero el nombre sí que me gusta. O sea que sí. Stanley Tucci. Además de lo pongo que se puede decir medio bien. Stanley Tucci. Bueno, pues Stanley Tucci también tienen otro niño, tienen a la abuela, tienen un mejor amigo, tienen gente de relleno para morir, por ahí también. El caso de esta familia, la particularidad es que la chiquilla se quedó sorda en un accidente de tráfico que habían tenido anteriormente. Supuestamente, cuando se desata esta situación, eso les da a la familia, digamos, una habilidad extra, porque saben comunicarse por signos, y bueno, ya está, poco más. La peli va de ellos moviéndose de un punto A a un punto B, que sin venir a cuento dicen, pues vámonos al campo, que estaremos más seguros, ¿a qué campo? No sé, vámonos al campo. Y las cosillas que le van pasando por el camino. Si recordáis, hace poco, relativamente poco, se estrenó Bird Box con Sandra Bullock, en la que las personas no podían mirar. Entonces, si se tenían que tapar los ojos para moverse, con esa dificultad que lleva, y bueno, esta película es prácticamente igual, pero en este caso lo que no pueden hacer es hablar. Estamos esperando la siguiente parte, en la que no puedan moler, y todo el mundo tenga que ir. Ah, sí, se puede hablar, se puede oler o se no te puede. Sí, a ver, también, aparte de Bird Box, tiene muchísimo que ver, sobre todo la permisa inicial, tú te la cuentas, y lo primero que se te viene a la cabeza es un lugar tranquilo. Yo he leído por ahí, porque al principio tenía la duda, digo, hombre, es tan descarado, han copiarse han sido recientemente, y he leído por ahí que al parecer, bueno, esta historia está basada en un libro, el libro es anterior a un lugar tranquilo, y el comienzo de rodaje de esta peli también es anterior a un lugar tranquilo. Serán de estas coincidencias raras que surgen de vez en cuando, pero da igual, el caso es que tú ves la peli, y aunque haya sido anterior, te recuerda totalmente, y encima, claro, ya comparas inevitablemente, y ésta sale perdiendo, pero de todas, todas. Es que a ver, tenemos prácticamente lo mismo que teníamos en Bird Box. Bueno, más o menos estamos contando las cosas sin spoiler. Ahora sí que vamos a contar unas cuantas cosas, y vamos a hacer algún que otro spoiler, pero bueno, tener en cuenta que si habéis visto unas cuantas peliculitas del estilo, pues prácticamente, la vais a saber, la película de pe a pa, porque nosotros que ya desde el principio estamos diciendo, éste muere, éste muere, éste muere, y nos equivocamos en uno, porque al final no mueren tanto. Pero vamos, prácticamente todos los que tienen aquí el circulito, vas a morir, lo tienen. Así que, bueno, hay momentos que son muy ridículos en las películas, porque es que en definitiva, la película, a mí sí me ha gustado muy poco, porque incluso me ha llegado a aburrir, pero bueno, es una peliculita que tienes ahí, la vas viendo, y relativamente entretenida, pero a mí no me ha entretenido tanto. A ver, yo la estaba viendo, y es una peli de bichos más, lo que pasa es que, claro, teniendo otras predecesoras tan similares, que por lo menos aportaban un poquito más, éstas se quedan algo muy, como muy básico, y aparte es que cumple, pues lo que él dice un poco, todos los requisitos, todas las cosas típicas, las más típicas de todo este tipo de películas, pero totalmente. Y luego encima, es apresurada al principio, cuando se supone que te tienen que contar cosas, luego se supone, llega un momento donde hay un parón, y te sale otra cosa de la manga, que te da impresión de que te lo están haciendo, por rellenar tiempo, o sea, es una peli con muy poca coherencia, a lo largo de su recorrido, de la historia. Y luego aparte, situaciones ridículas, tiene una fecha, que si te la quieres tomar en gracia, te ríes, pero el momento vieja saliendo a la casa... Claro, es que ya he llegado a un punto, en el que la película, pues me la tomaba risa, porque es que, por lo menos eso lo disfrutaba. El tema, ya digo, hay un momento en que estos hombres, pues para no hablar, pues se corta la lengua, es como una secta, pues dicen ellos, para no hablar, ¿qué podríamos hacer? ¿Nos cortamos la lengua? Pues lo tome ya, lengua corta. Y claro, dices tú, bueno, pues no sé, tú entra por la boca, tampoco pasa nada. El caso es que, al final, pues este grupo de hombres, lo que quieren es secuestrar a la niña, pues tampoco te explican muy bien, por qué, porque solo se quieren llevar a la niña, pero al resto de la familia, no. El tema, que, por ejemplo, ¿cómo quieren atraer a los bichos, para que maten a la familia? Pues le tiran móviles, con el tono de llamadas, a la casa, y los protagonistas, tienen que coger móviles, y los tiran. Vamos, a mí me tiran un iPhone, y con el día de hoy así, me encima quedó el iPhone. Eso parecía una prueba de humor amarillo, aparte infiltran a una niña, que a mí lleva como los cinturones estos de bombas, que llevan terroristas y todo esto, pero cargados de móviles que de repente empiezan a sonar. O sea, es estupendo. A lo mejor, yo me da por pensar que a mover a Nokia, y querían darle directamente a la cabeza, y a ellos los mataban, pero no, es por el sonido. Entonces, hay muchas cosas, porque, a la sexta esta loca, se la encuentran, digamos, cuando han llegado a una cabañita, que ahí están tranquilos, y ahí están seguros, y ahora de repente te sale la sexta esta, que están locos perdidos. Pero tú echas cuenta y dices, hace una semana como mucho que ha pasado esto. ¿Cómo se ha vuelto esta gente tan loca? Se han vuelto a cortarse lenguas, y a decir vamos a robar niñas para reproducirnos en el futuro. No sé, se le ha ido mucho la cabeza. Es que una semana con estos bichos es muy chunga. Hay que decir que, aunque no me sacaba de la película, los efectos digitales son reguleros. Que no, bueno, ya está, tú tienes el bicho ahí para ver lo que está haciendo, pero es verdad que a día de hoy, incluso Netflix, lo hace bastante bien en muchas, películas o series, pero aquí se ve un poquito regular. Pero bueno, eso incluso se lo perdono, porque si no hay más medios, o hay prisa por estrenar la película, se estrena y se le perdona. El tema es que luego hay momentos también muy ridículos, como por ejemplo, en el que vemos ya un personaje que va a morir, la abuela, y claro, se están llevando a la niña y la abuela para salvar a la niña, lo que hace es coger de un puñado a tres o cuatro malos, y claro, como tienen que estar todo el mundo callado, de repente pega una voz, y van los bichos a por la abuela, y a por los que tiene la abuela, y los va tanto. Todo esto rodado en ese momento acaba la lenta, en primer plano la ves gritando, bajo la lluvia, el agua, o sea, lo más hortera, tópico posible, pues lo hacen ahí. Y lo de los bichos con los efectos especiales, es verdad que si la peli te contase algo más interesante, eso te daba un poco igual. Pero el diseño de las criaturitas está moloncete, pero es que en realidad son medio adorables también, o sea, son unos bichos moloncete, tampoco les puedes tener tanto respeto como deberían tener los bichos que te van a asesinar a la humanidad. Y luego cuando le hacen a lo mejor unos primeros, o sea, un plano solamente de ellos aislado por medio que funcionan, porque tienen un diseñador chulo y eso, pero cuando interactúan con la gente, es muy cutongue. Luego el momento más molón de la película, protagonizado por Stanley Tucci, por supuesto, es en el que, bueno, están en esa casa, que hay un triturador de restos de árbol y todo ese tipo de cosas. Entonces lo enciende, eso hace un montón de ruido, y los animales van al sitio y los trituran. Y bueno, pues entonces, pues brutal dejar que se encendió toda la vida, y llegan todos los bichos y morirán todos y a tomar por saco. Ya está. Finde la peli. Finde la peli, finde el problema de lujo. Y luego otra cosa es que dice, vale, pues si hacemos ruido, viene la criatura. Bueno, pues deja cualquier cosa con mucho ruido, que las criaturas vayan, y tú mientras estás en otro, tranquilamente, ya está. Sí, a ver, es que, a ver, en un lugar tranquilo, no te explicaban el origen de los bichos, tú los veías, pero los veías con una, aparte de sus cualidades físicas, decías, esto me pilla y me revienta el segundo. Aparte es que los veías con una inteligencia, así el tipo animal, pero una inteligencia. Tenían su forma de que tú decías, uy, le intento pillar por esta parte, pero ellos se pueden reaccionar y darse cuenta. Pero es que estos bichos son muy tontos. Estos bichos van al ruido, a ciegas, a lo loco. Se ve que tampoco oleran mucho, tampoco tendrán mucho otro sentido desarrollado, solo tienen dientes, y hacen así como que, captan las vibraciones del sonido, o algo así. No me creo yo, porque, claro, al final de la peli, pues te dicen que la humanidad tiene ahora que aprender a sobrevivir, porque si no estos bichos se los van a cargar, algo así. No me creo yo que la humanidad no diga, bueno, pues, fuente de sonido, traemos y matamos. O sea, que las primeras semanas, eso ha sido un problema, que se carguen a mucha gente, me lo creo, pero que a la larga, no seamos capaces de vencer a esos bichitos, pero si son animalitos, que tienen mucha hambre los bichos, pero bueno, yo que sé, tampoco los veo tan difíciles de matar. No imponen, no imponen lo que deberían imponer. El caso es que, a ver, atacan y van matando a mucha gente, porque ellos son una barbaridad. Además, lo típico, que hay un montón, tantísimos bichos, en esa cueva, bueno, las cuevas pueden ser increíblemente grandes, pero bueno, que había un montón. Y es que los bichos, sobre todo, la fuerza que tienen, es que son muchísimos, y atacan, pues, en bandadas enormes. Luego, vamos terminando, pero quería decir también, porque me parece un momento muy ridículo, en que los protagonistas, están andando por el campo, de repente encuentran en esa casa, donde se van a quedar, y sale la pobre mujer defendiendo su casa, y por culpa de ello, muere la mujer, y encima se quedan en su casa, y digo, esto no es cosa de protagonistas, igual de unas películas. No, aparte, yo creo que los protagonistas, tienen muy poca empatía, porque, no demuestran mucho sentimiento, con las pérdidas que tienen, vuelvo otra vez a hablar tranquilo, lo siento por ser tan pesada, pero eran gente que estaban tocadas, como estaríamos cualquiera nosotros, si supieran que están, medio solo en el mundo, que ha muerto gente, se le ve afectado. Estos mandan paso por el campo, y te dicen, este es el Tito, no me acuerdo el nombre del personaje, el Tito Robert, que es como llaman al amigo de la familia, y ahora ese hombre está ahí, pero de repente, el padre se para cinco minutos, a decir, yo conozco a vuestro Tito, porque era mi mejor amigo de la infancia, lo quiero mucho, siempre me ha ayudado, no sé qué, dice, este se está parando un minuto, ha hablado lo mucho que quiera, este hombre, por lo tanto, este hombre va a morir, bueno, pues muere, y a los tres segundos, es como si allí no hubiera pasado nada, es que no, es que cuando, yo qué sé, cuando muere el perro, lloras más, no tienen empatía, no tienen sentimiento esta gente, merecen morir. El caso es que la película, pues mira, no nos ha gustado sobremanera, tampoco que nos haya disgustado muchísimo, porque es verdad que en el momento que empiezas a verla, pues sabes prácticamente todo lo que va a pasar, pero por lo menos, bueno, le sacamos el punto cómico, y el punto pues, que a veces, de lo ridícula que es, pues nos hacía gracia. No sé si lo habéis visto, no sé qué pensáis de ella, ya sabéis, dejadnos los comentarios que queráis, y un poquito más. Sí, sí, al final una peli de bichos estándar, lo que pasa que es una pena, porque podía haber estado más chula, y un poquito más con coherencia, pero bueno, se deja ver bastante bien. En cualquier caso, ya está, ya con esto nos quedamos, así que nos vamos a ir calladitos, pero antes de callarnos, decimos lo de siempre, que la fuerza frica os acompaña. ¡Adiós! ¡Adiós!